Bueno, este año 2014 se tuvo una audiencia con el señor Intendente donde se llegó a un acuerdo sobre el salario después de varias conversaciones de tiros afrojes pero muy buena disposición de ambas partes se llegó con toda tranquilidad, normal los dos sindicatos conseguimos el aumento salarial de un 35% en tres veces un 20% en marzo, un 10% en julio y un 5% en octubre donde ahí quedan abiertas las negociaciones para si hay un incremento de la canasta familiar sea de un 5, un 10% nos sentamos a conversarlo de vuelta con el señor Intendente Este acuerdo, este último número ¿qué modificación tuvo con la primer propuesta que hizo el Ejecutivo? Bueno, el Ejecutivo, la propuesta que daba era que ellos daban lo que daba la provincia pero la provincia daba seta activo febrero y el Intendente, es decir, la provincia daba seta activo febrero el 20,6% y el 9,4% en octubre eso sería acumulativo que daba un 31,5%, un 31,6% lo daba retractivo febrero y el Intendente no, él daba en marzo un porcentaje del 20,6% y en julio, él adelantaba, en julio daba el 9,4% bueno, se hizo una asamblea, la gente no aceptó eso entonces empezamos las negociaciones y se logró un 5% más y bueno, algunos estaban de acuerdo, otros no, o sea, bueno pero se acepta la mayoría, al hacer la votación se acepta la mayoría ¿Cómo inciden estos incrementos en la planta que ya está blanqueada y cómo incide en el contratado? Bueno, en la planta permanente, cuando se termine de cobrar se va a notar un pequeño incremento no es lo que pretendemos, o sea, con lo que se dictamino en la escala salaria de la federación es muy largo llegar ahí, porque esto viene arrastrando de muchos años entonces ahora, bueno, se está tratando de llegar a un, o sea, avanzar de a poco en poder llegar a un poder adquisitivo mejor, o sea pero no es mal aumento, o sea, y bueno y si llegado a octubre hay un incremento de un 5, un 10% o sea, ya se va a incrementar algo más nuestro sueldo, nuestro básico ¿Cuál es la situación en cuanto a la cantidad de personal que se va pasando a planta permanente y también las categorías? ¿Cuál es la situación hoy en día y cómo se está trabajando en este sentido? Bueno, en tema de planta permanente este año va a nombrar 8 nosotros le dijimos si podemos nombrar él dijo que las acepta opiniones pero los va a nombrar él y antes de irse no quiere cometer el error del otro intendente o sea, que él los va a nombrar antes de tiempo o sea, a los que tengan de 5, 4, 5 años para arriba los va a nombrar a todos o sea, tiene ese compromiso con los dos sindicatos ¿Y en cuanto a las categorías? Y categoría, él va a ir categorizando a medida que él vaya viendo en su cumplimiento, cálculo, eso lo maneja él en las categorías En la asamblea que llevaron adelante días pasados se hablaba de una cantidad determinada de personal que tenía más de 10 años en situación de contratado ¿Esta situación se le planteó o se está hablando? Sí, eso se le planteó al intendente que tratara de nombrar a la gente más vieja los que tiene muchos años Bueno, él respondió que él los va a nombrar y los está todavía los está estudiando o sea, pero son gente ya que tienen más de 10 años son gente que cumple lo que pasa es que él nombró tiempo atrás de los que nombró de todos los que nombró hubo una cierta cantidad de gente que en seguida le sacaron carpeta médica Sí, en parte tienes razón y en parte, qué sé yo hay que ver quiénes son o sea, qué persona es pero pienso que va a cumplir creo, o sea, yo estoy creando en su palabra espero que no me deje fraude